Aquí en la plazoleta de la gobernación de la capital del Cesar se llevó a cabo el evento inaugural de la puesta en marcha del nuevo sistema estratégico de transporte público de Valledupar. Estamos muy complacidos y agradecidos con Dios por esta oportunidad que nos brinda de entregarle a todos los vallenatos su sistema estratégico de transporte para su disfrute y goce. A partir de ya, ya los usuarios pueden empezar a utilizar esto. Háblenos de precios, facilidades de conseguir, lo que nos hablaba acerca de las QR y todo esto. Bueno, así es. Vamos a salir a una tarifa de tan solo 2.000 pesos para que nadie se resista al sistema estratégico de transporte. Adicionalmente a eso, en la primera etapa, digamos, de pedagogía, de inicio del sistema, vamos a recibir solamente efectivo, pero con posterioridad vamos a ir induciendo a las personas a que se pasen a la virtualidad, al pago electrónico, que podrá ser a través de una tarjeta prepago personalizada o a través de sus dispositivos móviles, también generando códigos QR o con la recarga de la misma aplicación. Entonces, mejor dicho, tenemos facilidades suficientes para que nadie pueda decir que no tiene cómo subirse al sistema. Con la presencia del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, inició la operación de las 12 nuevas rutas del Sistema Integrado de Transporte Público de Valledupar. Hoy Valledupar entrega más de 140 buses, que sumados a los otros casi 200, son buses a gas natural, con todas las comodidades, buses que están dentro del ámbito de lo que el mundo reclama frente al cambio climático. Aire limpio y tecnologías renovadas, como lo hacen con el gas natural. Reconocer la importancia que el gas natural, en cabeza de los Estela Murga, le ha dado este sistema, y reitero a que todos se unieron para hacer realidad. Es una invitación a los vallenatos para celebrar, para reconocer el logro que han hecho, porque ninguna otra ciudad del país ha hecho un esfuerzo de la magnitud, que aquí se ha hecho casi 400 mil millones de pesos. ¿Cómo le parece hasta ahora, en los minutos que lleva aquí montado en el nuevo sistema estratégico? Pues, excelente. Felicitar a los mandatarios por esta opción. Y esto ayuda mucho a la economía, a las personas transportarse. Hay gente que no tiene cómo pagar un transporte, y además de eso, un transporte cómodo, chévere, confortable. Pues, felicitaciones. ¿A dónde vive usted? Yo, pues, yo vivo en La Nevada. O sea, que le queda apenas el funcionamiento. Sí, porque por más que sea, uno para Nevada vive lejos, y el servicio le cuesta más, y pues, ahora, pues, fácil. ¿Lo vemos confortable con sus hijos? Sí, mis hijos, son tres, allá están la otra, y estamos aquí entrenando el transporte. Hola, ¿tu nombre? Sofía. Hola, Sofía. ¿Cómo te has sentido utilizando el servicio? Bien. ¿Sí? Sí, cómodo. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Todo el aire, la comodidad. Claribel Parra. Claribel, ¿cómo le pareció hasta ahora a los buses? No, genial. Un servicio muy confortable. Estábamos ávidos de un servicio como este, la comunidad vallenata. Y qué bueno que al fin se ha hecho realidad. Usualmente, ¿en qué se movilizaba anteriormente? Generalmente, me tocaba coger taxi, porque las rutas que tomaba eran bastante distantes, y aparte de eso, no existían rutas de transporte aquí en Valledupar, que no fueran los taxis o los mototaxis. ¿Quiere decir que de aquí en adelante usted va a ser una usuaria del servicio del sistema estratégico? Seguro. Totalmente seguro. Cuente con eso.